Música Volvemos a una pasión, gracias por quedarse del otro lado Estamos continuando para hablar de todo lo que pasó en el fin de semana futbolero Aquí en la provincia de Mendoza Como siempre, uno de los torneos a los que más seguimos de cerca es el Campeonato Federal B Ahí son todos mendocinos, salvo por uno en la zona que es Jorge Newbery de Villa Mercedes Y realmente, podemos decirlo ya cuando está arrancada la segunda ronda Le está pesando demasiado el hecho de tener que viajar todas las semanas hacia la provincia De ser el único que realmente no sea uno de los afiliados a la Liga Mendocina de Fútbol Si bien también lo tenemos a Huracán de San Rafael, a Pacífico de Alvear Y a pesar de que tienen que viajar justamente a Pacífico por lo menos le está yendo todo lo contrario De la mejor manera posible A Jorge Newbery de Villa Mercedes la situación lo ha desbordado un poco Y la verdad es que es un serio candidato al descenso A perder la categoría y bajar al torneo del interior, al torneo Federal C Pero por supuesto nos vamos a ocupar de lo que pasa con nuestros equipos Hoy por hoy se podría decir que hay tres firmes candidatos Y sea cuatro, a clasificar a la siguiente ronda El primero por supuesto que es Pacífico de General Alvear Hace muy poquito tiempo hablábamos con su técnico, con Néstor Mosiup También con Héctor Moncada que es el presidente de la institución Y nos hablaban de la sorpresa que están viviendo por esta situación Por este momento realmente lindo, inimaginado hasta para ellos Por todo lo que vienen laburando Y la verdad los felicitamos por estar ahí El segundo que tiene chance o los que están ahí ya en un segundo escalón Yo diría que son tres Está rodeado del medio, está el Atlético Club San Martín Que empezó muy mal con Mazola como técnico Después de la salida no solo dio el batacazo ganándole al Pacífico Sino que ya empieza a acomodarse Esta vez sumó un punto como visitante ante el club de empleados de comercio Y el tercero hay que decir que es Huracán Las Heras Que también sufrió la baja de su técnico, de Magistretti Que es el que se ocupó de la primera parte Y ahora ha arrancado con una dupla que tiene que ver con Gonzalo Torres Y con el tanque, Daniel Jiménez Y están a la cabeza de este equipo El fin de semana, ya lo están viendo en pantalla Y lo veían también en la apertura del bloque Jugaron un partidazo contra Lujanes por club Que más allá de la falta de goles Sobre todo en los primeros 89 minutos podríamos decir Tuvo varias acciones para rescatar Y vamos a hablar de lo que fue sobre todo el momento del final El gol de Federico Giusepponi Vamos a ver si estaba adelantado O si estaba habilitado para hacerlo Pero le vamos a dar la bienvenida Ya está aquí con nosotros Así que le queremos agradecer por estar aquí Por haberse venido Por haberse tomado esta molestia de acercarse al estudio Y bueno, preguntarte Fede Si estabas adelantado o si estabas ahí en posición correcta ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, buenas noches Sí, la verdad que, bueno Por suerte pudimos ganar un partido importante Y para mí estoy habilitado en el gol Bien, dio su veredicto Habilitado entonces Habilitado Porque la gente de Luján se fue recaliente de la cancha Algunos creo que se agarraban la cabeza Yo estaba viendo el partido del club empleado de comercio Contra San Martín 0 a 0 Y llegaban las noticias de lo que pasaba Partido que se jugó en simultáneo Y decían Parece que le cobraron un gol huracán que no era Que hasta algunos de dentro del club Admitieron que el gol había sido ilícito Y hasta hablaron de gente de Luján que lloraba Por lo que había pasado Está bien, tomó algo como que se había dimensionado demasiado Pero bueno, vos me decís que estuviste bien ubicado Sí, para mí yo parto habilitado Es más, ellos en la jugada del gol Tiraron un centro y la peinan uno de ellos En el primer palo Así que creo que hay dos de los chicos Que también pueden ser que estén adelantados Pero yo sí parto habilitado ¿Y el trámite del partido cómo había sido? Sí, la verdad fue un partido bastante difícil Mucho roce, poco fútbol Así que nada Por ahí pudimos sacar adelante un partido bastante complicado Bien, siempre se hacen fuertes ustedes de local Ya vemos la cantidad de gente que llevan Que la verdad que es impresionante en la provincia Y en esta divisional, porque hay que decirlo A los equipos de Mendoza les cuesta mucho llevar gente Sobre todo en este tipo de categorías Porque cuesta hasta un par de divisiones más arriba Esto no podemos dejarlo bajo la alfombra Y Huracán históricamente ha sorprendido con esto Lo que fue la gente contra Boca Ahí me contaban, por ejemplo En el partido contra Boca Juniors No sé si vos estuviste presente Dicen, y a ver, lo tomo como un mito Pero también me quiero quedar con la posibilidad De que sea cierto que hasta se iba caminando la gente Por el acceso norte A los 200 kilómetros que lo separaban Del estadio San Juan del Bicentenario Es una locura lo que genera Huracán Las Heras La verdad que Huracán siempre Dicen que es una locura de multitud La verdad que sí, siempre Por ahí me ha tocado vivir Está la tercera etapa Que estoy en Huracán Y me ha tocado vivir Por ahí esas cosas De ver gente que hasta en carretera Le hemos visto que va a las canchas Y que por ahí muy seguidora Y así que siempre contentos Por el apoyo que ella nos brinda Bien, ahí lo vamos a ver el gol En un ratito, ¿no? Porque lo vemos Y todo lo que puedo observar Son embates de Huracán Sí, tuvimos La verdad que Creo que fuimos superiores Tuvimos varias chances Y bueno Por suerte Sobre el final lo pudimos ganar Bien, ahí estaba Ese es el gol impresionante La verdad que la forma De amarcarte en el aire Para tirar eso ¿Qué es? Tijera, bolea Es medio tijera, ¿no? Es una tijera media rara Sí ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo tu familia? ¿Tus amigos? Los mismos pibes ahí en el vestuario ¿Qué te decían de lo que fue? Porque la definición es impresionante Se mancha con el tema De ver si estaba adelantado o no Pero la definición del gol Es realmente para aplaudir Sí, por ahí Toda la familia Los chicos Muy contentos A ver Bueno Y todo sorprendido por ahí De lo que salió Toda la sorpresa, ¿no? Sí, de lo que saqué Porque bueno Por ahí Algo raro Que un central Haga esas cosas Así que bueno Pero contento Bien ¿Y qué te decía el técnico? ¿Qué te ha dicho En este poquito tiempo Gonzalo Torres? Por ahí Gonzalo Como el tanque Los dos Siempre En este poco tiempo Que han estado La verdad Te brindan una confianza Hacia el jugador Que por ahí Con pocos técnicos Me ha pasado Así que Nada Siempre que nos animemos Al gol Que cuando pasamos al ataque Seamos Seamos delanteros Y bueno Hoy creo que Se dio En las últimas jugadas Bien Me imagino que debe estar contento Uno de los dos técnicos Que tiene el huracán Recordemos que el otro Es el tanque Jiménez Lo vamos a probar A ver si lo podemos sacar Por teléfono un ratito Para que hable también De cómo vio este presente De huracán Que lo decíamos Está ahí en el segundo lote Pacífico empieza a cortarse Usted está muy cerquita también Sí Estamos a tres puntos Tres puntos Nada más Y quedan cinco fechas Así que bueno Por ahí Tenemos la ¿Tienen ganas Se piensa en clasificar Primero en este tipo de cosas O con meterte En la siguiente ronda Ya está? Sí Por ahí sabemos que Pasar a los playos primeros Es otra cosa Sí Porque definís de local Así que Por ahí Buscamos que ese El primer objetivo Sea clasificar primero Estamos a tres puntos No es difícil Es más Hasta tenemos que jugar Contra ellos De local Así que esperemos Bueno Que en estas cinco fechas Que quedan Poder lograr el objetivo Y da la sensación De que empieza a caerse De a poco Pacífico A ver Sin pegarle a un club Que realmente felicitamos Y nos encanta El presente que está teniendo Pero digo Hasta ellos hablaron De cierta cuota De suerte De fortuna Que los había acompañado Y que ahora Empieza a mermar Perdió contra San Martín Un partido en el que fue superado En todos los aspectos Y ahora como que Le está costando un poquito más Sí Sabemos que todos los partidos En el FED Son difíciles Así que Bueno Sabíamos que en algún momento Se podría llegar a caer Hace tres fechas atrás Dijimos También lo veía Un poco complicado Cuando ya estábamos Ocho puntos Pero ahora Pasando tres fechas Estamos a tres Y bueno Le pudimos descontar Y sabemos que queda Nos quedan Cinco partidos Que por ahí Si los aprovechamos Podemos terminar primero ¿Qué categoría rara esta? Porque es una división Que no deja de sorprenderte nunca San Martín por ejemplo Que el año pasado Llegó a la final Ese 30 de diciembre Y después casi con el mismo equipo Perdiendo algunos jugadores importantes Como lo fue Biget Otros en el fondo también Pero no cambiaba tanto Y después le empezó a costar muchísimo No podía pegar una Le fue mal en todos los frentes Durante mucho tiempo Se pidió por la salida De su técnico De Carlos Masola Y después acá lo mismo En este campeonato En que nadie se esperaba Ese pacífico puntero Lo decían el propio presidente Y el propio entrenador Luján había arrancado bien Después se cayó Montecasero Se había arrancado muy bien Hoy ya mira de reojo Por la tabla del descenso El propio Newbery Que lo decíamos Es el máximo candidato A perder la categoría El año pasado Era uno de las figuras Y era uno de los equipos Que a ver Tenía chance de pasar La siguiente ronda Digamos Era uno de los temidos Es como que Siempre hay una sorpresa Siempre hay algo que cambia El único que más o menos Se mantiene Y esto no te lo digo Porque estés vos Es Huracán Siempre peleando arriba Sí Sabemos que es un torneo Bastante complicado Que es difícil Mantener un nivel Un partido capaz que Gana por varios goles Y el siguiente partido Perde Sabemos que es una zona Bastante pareja Y Pero bueno Gracias a Dios Ahora estamos bien Siempre lo hablamos Con los chicos Que por ahí Por ahí Algunos de los equipos Son un campeonato Son protagonistas Y después les toca Pelear el descenso Como ahora Que es Jorge Ñubri Así que bueno Por ahí Ahora tenemos la suerte De que Estar en un club Donde Que aspira alto Y siempre forma Equipos Para lograr el objetivo Así que Esperemos que este año Se dé el objetivo Fede Vamos a hacer una pequeña pausa Cuando volvamos Quiero que sigamos analizando Lo que se le viene a Huracán Que es lo más importante De todo el campeonato Estas próximas cinco fechas Para terminar de definir Si se mete o no En la siguiente ronda Y quiero desandar Por supuesto Lo que fue este partido Y un poco De lo que ha sido tu carrera Porque sos uno De los nombres conocidos Acá en la provincia Y quiero recordar Como ha sido paso por paso Tu llegada A este lindo presente Que hoy tenés Como central turatán Y vamos a ver Por supuesto Si nos antire también Gonzalo Torres A ver que Que aparezca su voz por acá Ya estuvo con nosotros Hace muy poquito tiempo Pero lo queremos escuchar Al técnico del globo Que le está yendo muy bien En este torneo Federal B Y ojalá por supuesto Se mantenga Por esa senda Pausa En una pasión Aquí en TVO No se muevan Que ya venimos Con más fútbol mendocino ¡Gracias!